De Coro Te conocí bajo un cielo sin estrellas, en la orfandad de mi vida deslizada Te conocí bajo un cielo sin estrellas, en la orfandad de mi vida yo te amaba Tal vez por eso cautivaste mi existencia, hasta brindarte mi cariño tan profundo Tal vez por eso cautivaste mi existencia, hasta brindarte mi cariño tan profundo Todo este amor hoy se consumió por tu culpa Mi corazón ha subido lo que deseaba Todo este amor hoy se consumió por tu culpa Mi corazón ha subido lo que deseaba Hasta las aves al verme llorar lloraban Por el recuerdo que dejaste en mi vida Hasta las aves al verme llorar lloraban Por el recuerdo que dejaste en mi vida Fuiste mi vida, mi amor y mi esperanza En vano te quise bajo un cielo sin estrellas Fuiste mi vida, mi esperanza y mis sueños En vano te quise bajo un cielo sin estrellas Por el recuerdo que dejaste en mi vida Te quise bajo un cielo sin estrellas CC por Antarctica Films Argentina